Bien, voy a empezar Voy a dejar el cubo por ahí Ahorita lo vamos a ocupar para ver algunos materiales Esto ya no lo voy a explicar tan detalladamente Estoy haciendo un plano para que sea el piso Voy a hacer uno nuevo Y lo voy a mover Igual, nada más para poner Una especie de pared con control alticum Para ver cómo lo voy rotando Y acomodarlo más derechito Lo voy a subir a la base Y ya Quedó control alticum para regresarme aquí Entonces Para que nos sirva para observar con claridad los materiales que vamos a poner Voy a generar una esfera Un poquito más grande Y esa esfera La vamos a modificar Con unos modificadores booleanos Vamos a ponerle Ya saben Un hueco Con los booleanos Vamos a poner un hueco Entonces con ese cilindro le vamos a generar el corte Para que se acuerden cómo hacerlo Entonces selecciono mi esfera Voy a los modificadores Le pongo agregar modificador Y ponemos el booleano Ya está seleccionada la esfera La esfera es la que se está modificando Y de aquí voy a seleccionar ¿Qué pieza la va a modificar? En este caso El cilindro Ahí se está haciendo una intersección Tenemos intersección, unión y diferencia Vamos a ponerle la diferencia Le damos a aplicar Y ya cuando mueva El cilindro del lugar Mi esfera va a estar Recortada Ya queda Vamos a dejar el cilindro por aquí también Para estar Observando cómo se comportan los diferentes materiales Que vamos a utilizar Entonces bueno Voy a usar La esfera La esfera Para empezar a aplicarle los Los materiales Le voy a poner un nuevo material Aquí para que vayamos Teniendo orden en las cosas Voy a ponerle Nombres a los materiales Entonces este vamos a ponerle Degradado El primero que voy a explicar Va a ser El material con color de degradado Combinación de colores Aquí tenemos Recuerden Las dos principales Opciones de nuestros materiales Son el color de difusión Y el color especular Ya vimos que el color de difusión Es El color general Del material Y el color Especular Es el color de El brillo Aquí podemos verlo En esta muestra Que está acá arriba Que acuérdense Que les había dicho Que la podemos ver En plano En esfera En cubo En un chango En estas líneas Y también en esfera Pero sin paredes Entonces esfera Esfera con paredes Es bastante práctico Y Digo vamos a ver En la En el Visor Principal De la aplicación Vamos a ver El color De difusión Aplicado Pero muchas de las otras Características De nuestro material No las vamos a poder ver A menos que Aquí abajo Le pongamos que queremos Una vista de render Si nosotros estamos en sólido O en material O en textura Etcétera Vamos a ver Todas las características Tenemos que ir a la vista render Para que podamos empezar a ver Todos nuestros Nuestros Nuestras características Que movamos acá En el material Aplicadas al objeto Ahora también Mientras Estemos visualizando El objeto En plano Que se le vean Los Los polígonos Tanto Pues si vamos a ver Cómo afecta el material Pero no lo vamos a A percibir Como tan Con tanta calidad Digamos Con tanta definición Entonces vamos a seleccionar La esfera En este momento La voy a seleccionar Y aquí en shading En la barra De las herramientas De la izquierda Voy a cambiar La smooth Venía con flat Entonces veíamos Las caras Voy a poner smooth Para que no se vean Las caras Y cuando pasemos A render Ya va a ser Un poquito más Más claro Cómo le afecta Ahí la luz A nuestro A nuestro objeto Bien Entonces Hay que considerar Hay que saber Que tenemos Cinco Formas de color De difusión Y cinco Técnicas De También O maneras De aplicar El color especular Aquí están las cinco De difusión Aquí están las cinco De El especular Entonces Cada una tiene Sus diferentes parámetros Los básicos Son el color Y la intensidad Eso los vamos a encontrar En cada una de las cinco Pero ya saben que O bueno Vamos a observar que Cada una de las otras Va a tener Otras características Por ejemplo Esta tiene La oscuridad Que si yo la voy subiendo Pues nos va a generar Ahí un punto De oscuridad En el centro Del objeto Y que si la bajo Pues lo que nos va a generar Va a ser más bien Unos acentos de luz En la En los puntos En donde nuestro objeto Tenga como La superficie De nuestro objeto Tenga cambios De dirección Marcada Pues nos va a mostrar Estos puntos de luz Y los lugares Como acentos de luz Muy claros Este es el que hay que Linear Y así cada uno Va a tener Como diferentes parámetros Tenemos este De DayFreshNate Que nos va a Generar La aplicación del color De la superficie afuera Aquí en la parte de arriba También podemos Observar Acá lo vemos Porque tengo un render Activo Tenemos varios Tenemos el Toon Que es muy diferente Entonces ya los vimos Casi todos En clase Pero aquí tenemos Cada uno tiene Sus diferentes parámetros Que al final de cuentas Nos están haciendo Lo mismo Nos permiten controlar Cómo cambian Nuestro color Cómo se afecta El color Del material Que estamos Generando En la transición Entre donde le pega La luz Y cómo se va Hacia el lado Que está en el sombra Entonces eso Es lo que nos va a permitir Comprar Nuestro color De difusión Nuestro color Especular Es el punto exacto O el punto Así preciso En donde le pega La luz El brillo Pero eso se ve Saluda Eso nos va a dar La intensidad El color En nuestro Querido Que brille Y también Cada uno Va a tener Sus diferentes Parámetros Por ejemplo Aquí está el tune Voy a poderle Cambiar Este menú Mientras más chiquito Pues más Más puntual Va a ser Ahí el brillo Y la soledad Como se ve Este objeto Más o menos Vamos a dejarlo Por ahí Y ya está Ahora Con cualquiera De los dos Voy a poderle Agregar Un degradado Con este Ramp Esta opción Que dice Ramp Si yo palomeo Ahí Voy a agregar Un degradado Porque Falt Nos agrega Uno que va De blanco A negro Transparente Entonces Este es El negro Transparente Nosotros El degradado Como se aplica La dirección Es de la derecha Es del punto De luz La izquierda Es hacia las sombras Entonces Nosotros Vamos a poder Cambiar El color Del punto De luz Por ejemplo Vamos a ir viendo Como se afecta Nuestro objeto Obviamente Si este es el punto De luz Y nuestro brillo Sigue siendo el mismo color Pues ya no se nota mucho Entonces Vamos a hacer Más clarito El brillo Y ahí Ya se va Se da El degradado Ya saben Que Igual que en Photoshop Nosotros podemos Agregarle más de un color Y cada color Tiene su alfa Por ejemplo Ahorita el alfa Del negro Está en cero Pero Lo puedo poner En cien Y entonces Se va a ver más Como se va oscureciendo Y ese color Puede no ser El negro Puede ser Un azul Oscuro Un color Con un color Con un color De diferente Entonces vamos a tener Como La transición De los colores Vamos a agregar más Y así Degradado Bien Entonces Este material Voy a regresarme Acá En mi Visor En vez de Render Y ahora Un sólido Para poder ver Que Este material Se lo voy a Colocar A mi A mi Cubo Y voy a trabajar Con un nuevo Para la espera Entonces Vamos a poner Un nuevo Y a este Le voy a poner La flúcida Transparente Vamos a ponerle Transparente Ahí está Le estoy poniendo Nombres Porque voy a hacer Tres Un nuevo Degradado Un transparente Y un reflejante Este Vamos a trabajar De la flúcida Con un transparente Se lo vamos a aplicar Aquí A nuestro A nuestro Estorado Entonces Ya está Vamos a dejarla En blanco En difusión Y en especular Y vamos a Activar Aquí nuestra Palomita Transparente Vamos a Expandir las opciones De entrada Tenemos Dos Formas De trabajar La transparencia Z-Transparency Y Raytrace Las dos Formas Tienen estas Cuatro Características Y Raytrace Tiene algunas Más Vamos a empezar Con Z-Transparency Para ver Estas Y luego Vamos a Raytrace Entonces El alfa Obviamente Nos va a permitir Ir haciendo Transparente El objeto Ahí lo podemos Ver ya En la esfera Que está acá arriba Como lo vamos Haciendo transparente Y Hay que notar Que el punto De luz Tiene su Transparencia Independiente Que es el Especular Abajo Tiene Tenemos Alfa arriba Y especular Que tanto El brillo Del objeto El punto De brillo Del objeto Nos elimina La transparencia De él mismo O También se vuelve Translucido Como el resto Del color Ahí está Lo estamos viendo En la prueba De acá arriba Nada más En nuestra Vista previa Del material Porque acuérdense Acá Le tenemos Tenemos que poner Render Para poderlo Ver Sobre el objeto En el visor Bien Entonces ahí está Ya podemos Ir viendo Como A través De él De él Alfa Entonces Es que Tanto Translucido Es Que tanto El brillo Nos permite De él O no De él A través De él 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 Podríamos hacer Algo muy raro Como desaparecer Porque De él De él De él De él El objeto O hacerlo También Transparente Y que Solo se vea De él De él Entonces ahí está Estas son Estas dos opciones Y luego Lo que es El presenero Fenel Y el blend Lo que nos va a hacer Es un efecto De que Hacia afuera Del objeto Tenemos menos Transparencia Que en el centro Entonces ahorita Está en cero No se ve No se aplica nada Pero Si vamos Haciendo Más de c5 Haciendo 5 0 7 Si vamos De cero a 5 Vamos a ir viendo Eso Como las orillas De nuestro objeto Se van haciendo Más transparentes Que en el centro Entonces eso Nos puede servir Bastante para simular La transparencia De un objeto Redondo Como puede ser Mucha espera Que tanto Se mezcla La parte Más transparente Con el menos Translucida Lo podemos controlar Con El blend Entonces esos son Los cuatro Básicos Los parámetros Básicos Que tenemos Tanto en Z-Transparency Como en Raytrace Voy a activar Raytrace Para tener Unos cuantos Más parámetros Y lo primero Que van a ver Es que cuando Nosotros tenemos Solo Z-Transparency La pieza Recuerden que Está cortada Lo de adentro Nos sigue permitiendo Ver La pared En cuanto me paso A Raytrace Ya no veo Veo a través De la primer Pared De mi objeto Que sería Mi esfera La pared Exterior De mi esfera Pero ya no veo A través De la pieza De adentro Entonces Eso Lo podemos Controlar Con nuestra Profundidad La profundidad Ya que Ampliamos La transparencia Con Raytrace Nos va a permitir Que Cuando Dos En ese momento Dos paredes Que tienen El mismo material Transparente Estén Una frente A la otra Nosotros Podamos seguir Viendo A través De dos Pero ya a través De tres Ya no podemos Y así Nosotros Dependiendo Cuantos objetos Transparentes Que tengan Este material Tenemos Uno frente Al otro Vamos a tener Que aumentar La transparencia Para poder ver A través De ellos Por ejemplo Ahí con tres Ya veo Adentro De la pieza Que corté Pero Si yo le aplico El mismo Material Transparente Al cilindro Va a haber un momento En el que ya no vea A través De A través Del cilindro De la esfera Pero la cara De adentro Ya no me deja ver Entonces tendría que ponerle Cinco Y así Dependiendo Y lo voy a dejar En tres Porque no le voy a dejar De su material A los dos objetos A los dos objetos La imagen A través del objeto Transparente Se le forme Si nosotros La vamos moviendo Hacia la derecha Vamos a reformar Como con una especie De aumento De fiesta Y si la vamos Hacia la derecha Vamos a reformar Como con la curva En el cilindro Y si la vamos Hacia la derecha En el cilindro Se empieza a En el cilindro Se empieza a Hacer En el cilindro Si lo vemos A través de un cristal Pues se deforma La imagen Y eso Que tanto se deforma Lo continuamos Con el cilindro de retracción Vamos a fijar En el cilindro de retracción Y por último Tenemos En el cilindro de retracción La va Cuarto de bien En la definición La va a distraccionar La superficie transparente Deja de ser Transparente Deja de ser De adentro En el cilindro A través de Esa superficie Empieza a Se empieza a Distraccionar Y es un material Se lo voy a fijar La esfera La voy a equipar ahora Voy a generar Un nuevo material Voy a aplicarle Ahorita Es transparente Voy a generar Uno nuevo Le voy a poner Reflejante Y a la esfera Le vamos a Aplicar Voy a aplicarle Una vez También Al piso Para que se vaya Viendo Todo Se vaya Viendo El efecto De todos Objetores Bien Entonces Ahí está Lo vamos A comprimir Aquí Translucido El objeto Reflejante Puede ser Del color Que sea De nuestro Claro De infusión Y podemos Cominarlo Con el que sea De estos Luchos Ahí va Y todavía No hay Reflejante Tenemos Nuestro Cilindro Y el Reflejante Aún No es Un 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 Espejo Y Ahí Vamos A Poder Empezar A Controlar Los Parámetros De Reflectividad Esta Es la Reflectividad La Primera Que Aparece Y Esa Nos Va Permitir Que Empiece A Reflejar Ahí Lo Podemos Ver Si Lo Ponemos Hasta Arriba Se Va A Hacer Como Una Especie De Material Ahí Cronado Un Espejo Básicamente Que Ahorita Es Convive Con Un Material Transparece Un Cilindro Ahí Tenemos A De El Cilindro Y En La Esfera Vemos Reclasado El Curo Y La Espejo La Espejo Espejo Como Nuestro Cilindro Piso Y Espejo Ahora Aquí Tenemos También Nuestros Parámetros Les explicaba El más notorio Es la Profundidad Que Tantas Veces Un Objeto Reflejante Se Reflante Del Otro Entonces Ahorita Tenemos Una Profundidad De Dos Si Yo La Bajo Va a Haber Un Solo Reflejo El Piso Se Refleja Una Vez En Esfera Y Esfera Una Vez En El Piso Empieza A Ver Un Bloque Por Ejemplo De Cómo El Piso Estar De Esfera Y De Cómo La Esfera En El Piso Y Se Ve Una Interrupción En Ese Reflejo Cuando Nosotros Tenemos Dos Objetos Reflejantes En La Vida Real Un Frente Del Otro Vemos Reflejos Infinitos Entonces Nosotros Aquí Podríamos Controlar La Profundidad Para Que Esa Área Donde Se Empieza A Ver Como Un Bloque De Que Se Interrumpe El Reflejo El Reflejo Infinito De Los Objetos Reflejantes Pues Se Note Menos Ahí Está Como La Profundidad De Su No Se Ve Muchisimo Y Mientras Vamos Subiendo Se Se De Menos Ahora Que Tanto Tampoco Vamos A Son Del Mismo Color Creo Que Es El Mismo Material Que Le Aplicamos Podríamos Poner Que Para Apregante Y Pinta Y Pinta 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 El Réplejo el material refleja aquí también tiene 2 está en 0 tenemos una distancia máxima que ahorita está en 0 y entonces todo se refleja así que eso no es la distancia la distancia máxima va a venir un momento en que los objetos ya más bajados ya no se refleja ahí, entonces la distancia máxima entonces esto nos va a servir ahí está entonces ya ustedes acomodarían su cámara, sus luces y grabarían su render recuerden que se ya está en un punto de vista sería igual pero ya es un material transducido reflejante degradado podemos ponerle algo a la pared también un material plano un material plano y no Gracias.